Hola, hola, muy buenos días. ¿Quién anda por ahí? Ya es miércoles. ¿Qué tal las trata la semana? Espero que todas estén muy bien, que obviamente estén poniéndose las pilas y por supuesto que hayan tenido muy buen mitad de semana. Así es que todavía nos falta esta otra mitad. Así que bueno, les mando un gran saludo. Espero que se encuentren bien y si se van conectando, vamos a esperar un poquito. Hoy tenemos un programa muy, muy bueno. Vamos a hablar de distanciamiento social por la situación que es obviamente la que estamos viviendo. Tenemos una invitada de honor aquí. ¡Qué bárbaro! Yo voy a echar media hora aquí para dar su semblanza. ¿Qué es eso? Reconocimientos, preparación, talleres, todo. Les va a encantar, pero bueno. Déjenme revisar primero si ya estamos en vivo y si estamos en vivo y tú me estás viendo, por supuesto, escríbeme ahí, salúdame y comparte el video también. Déjenme revisar acá a ver si ya me veo para poderlas saludar y poderlas abrir. Hoy van a poderle preguntar lo que ustedes quieran a nuestra invitada. Así es que bueno, acá ya encontré el video. Déjenme un segundito. Ya saben que esto es un poquito lento, pero bueno. Espero que me estén viendo y que no se nos corte. Y por ahí que los chicos de nuestro equipo nos ayuden obviamente a compartirlo. Estamos en la página de OK Mérida Woman. Para las que no me conocen, no es la primera vez que se conectan. Yo soy Patricia Guerrero. Yo soy fundadora de OK Mérida Woman y de Atelier Mujer Mérida. Estamos enfocadas en el empoderamiento de la mujer y bueno, pues obviamente tocamos algunos temas de desarrollo personal. Tenemos unos temas ahí muy interesantes. También de OK Mérida Woman. Ya saben que somos una comunidad de mujeres emprendedoras, pero estamos enfocadas al empoderamiento de la mujer, chicas. Ahí anda Mari Monreal. Te mando un besito, mi vida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Está Bertita Zapata también. Milagro, Bertita. ¿Dónde andas? De veras, Bertita Zapata es como los artistas. Hay que estarlas persiguiendo por esos autógrafos, no es cierto. Te mando un besito. Las quiero mucho. Claudia también anda por ahí. Me parece perfecto. Bueno, pues ayúdenme a compartir ese video. Yo también lo voy a compartir acá en el perfil de Atelier. Estamos transmitiendo en la página de OK Mérida Woman. Así es que bueno, pues ya lo mandamos para allá. Espero que todas estén bien. Ya las extraño mucho, por Dios. Ya quiero abrazarlas, besarlas. Todo, todo. OK. Pero bueno, todo hace tiempo y hoy vamos a hablar de eso. OK. Con la doctora. Así es que tenemos una invitada de lujo, chicas. Tenemos una tapatía, aparte de que es guapísima. Todas las tapatías somos guapísimas. No es cierto. Sí, la verdad que sí. Todas las mujeres de todo México son guapísimas y de todo el mundo. Eso es un hecho. Pero bueno, tenemos a la doctora Rosy Chávez. Les voy a comentar algo. La doctora Rosy Chávez es autora de varios libros. Si no me equivoco, son cinco libros. OK. Los que ella tiene cuatro o cinco libros. Ahí ya vamos a platicar con ella para que obviamente puedan enterarse de lo que ella hace. Y les voy a leer su semblanza, porque esto no me, de verdad que no me lo puedo prender de memoria. No, no, no. Espérenme. Ahora que sea actriz, artista, algo, ya tendré más memoria para todo lo que tengo. Todo. Doctora, por favor. O sea, tanto. Espérenme. Ahí va. El común denominador en su vida ha sido el apoyo a grupos vulnerables en la superación personal, en el cuidado de la salud emocional y física, así como en las relaciones familiares. Colabora en diversas causas con las personas con discapacidad, en los derechos de los niños, en la equidad de género, el maltrato a mujeres, en la orientación familiar, en la educación escolar, en la salud con perspectiva holística, biopsicosocial y emocional y espiritual. Ella estudió psicología clínica en la univa, ok, y tiene un doctorado, este, denme un segundito, ven, por quererme saltar, ok. Tiene una licenciatura en homeopatía en el Instituto Superior de Especialidades de Guadalajara y en el ITESO, este, tiene un doctorado en medicina homeopática, homeopática, perdón, 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 ok. Así es que bueno, y si hablamos de sus reconocimientos, aquí me voy a echar todo el programa, así es que bueno, pues obviamente ella ha tenido muchos reconocimientos y también colabora ella en medios de comunicación, ella es columnista en uno de los periódicos más importantes de Jalisco, así es que ¡eh! ¡bravo! Bienvenida doctora, ¿cómo estás? Vamos a darle la bienvenida, ¿qué es esto? ¿De veras? ¿Nos escucha doctora Rosy? Sí, ¿cómo no? ¿Ya está? ¿Sí, ya me escuchas? Sí, ya te escucho, perfecto. Bienvenida a este espacio que de verdad ya teníamos tiempo, que no podíamos cuadrar agendas y todo esto, pero de verdad que es un placer tenerte aquí. Ay, mil gracias Pati. Pati, con ese apellido tienes que ser una guerrera, ¿verdad? Sí, yo soy un guerrero guerrero, imagínate. Imagínate, mi apellido quiere decir llave, entonces hay que abrir las puertas. Así es, es un ejemplo, y aquí estamos, me da mucho gusto poderte tener aquí, porque nosotras tenemos contacto pues obviamente con muchas mujeres afortunadamente, tanto en Yucatán como alrededor de la República Mexicana, inclusive Colombia, que también por allá nos ven, y mucha gente. Ay, qué padre, ¿verdad? Qué padre poder estar por estos medios compartiendo con tantos a la distancia. Exactamente, así es que bueno, pues hoy vamos a exprimir tu conocimiento, doctora. Vimos la semana pasada que nos compartiste un artículo muy interesante que me llamó mucho la atención, en uno de los periódicos de Jalisco, donde hablas del distanciamiento social. Entonces, hoy queremos hablar con eso, de eso contigo, porque realmente, bueno, pues ahorita estamos todas con el tema, precisamente ya desde hace muchos meses, de que obviamente estamos confinadas, nuestros trabajos cambiaron total o radicalmente, etcétera, pero va pasando el tiempo y van pasando los días, y efectivamente yo creo que es bien importante hablar de esas secuelas, consecuencias, o cómo lo podemos manejar, y obviamente, pues tú que eres la experta en esto, cómo podemos tratar esto del distanciamiento social, qué consecuencias nos pueden traer, y cómo, lo más importante es cómo lo podemos procesar, y de cuál es la mejor manera de poderlo llevar. Entonces, sí que... Pues fíjate que he estado muy al tanto de si de veras funciona estar encerrados en casa, ¿no? Y trae muchas consecuencias. El día de ayer yo platicaba con una amiga que está viviendo en Canadá, y me dice, ella vive en Vancouver, que nada más les dieron dos meses, y ya todos están trabajando, le dije, ¿qué tal lo del cubrebocas? Dice, pues ya no se fijan tanto en eso, algunos lo usan, otros no. Pues son, son, este, culturas, realmente, pues que ellos saben sus responsabilidades, ¿no? Y aquí realmente nos tratan como si fuéramos niños, ¿no? El castigo, el regaño, y entonces lo que tratas de hacer con eso como un adolescente es hacerte rebelde, revelarte a esas reglas porque están mal impuestas. Y lo que yo he investigado, este, en otros, de otros países, y dices, bueno, ¿de verdad ha servido el distanciamiento social? Bueno, ya, o sea, se supone que nada más era unos meses. Y sí, también como para que la gente entienda, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿no? De que te cuides, de que entiendas que tienes que tener ciertas responsabilidades, ¿no? Pero ya más de eso, lo que viene es de verdad difícil, ¿no? Porque ahora viene la crisis económica. La crisis económica te trae muchas consecuencias psicológicas y sociales. Por ejemplo, el que tiene sus recursos y puede, pues, mantenerse encerrado, no, pues, qué bueno, ¿no? Pero también el estar encerrado te va a traer consecuencias. Mira, por ejemplo, la socialización es importantísima. Podemos estar tú y yo aquí platicando, sí, pero el estar en grupo, el dejarnos de tener miedo, porque ahora resulta que hasta parejas duermen separados, cada uno en su cuarto. O sea, nos están creando una paranoia terrible. Hay gente que está platicando, de pronto se acuerda y lo dice, ay, pero no debemos tocarnos, ¿no? O sea, quieren dar un abrazo. Ay, ya nos dimos un abrazo, ¿no? Entonces, nos estamos haciendo muy, muy paranoicos. Y eso, pues, nos va a seguir manteniendo así. Que tengas temor y miedo de todo. El miedo baja las defensas. Y lo que necesitamos nosotros es unas buenas defensas. Ese sistema inmunológico que trabaje bien. Lo que no escucho ni de los científicos, de la medicina biomédica, ni de los gobiernos, que promuevan el sistema inmunológico. ¿Qué tendrían que promover? Pues alimentarnos bien, ¿no? Ahí es donde tendrían que enfocarse. ¿Qué comer? ¿Qué no comer? El presidente a veces les tira que por tomar bebidas azucaradas y luego todavía hoy en la mañana dijo, y no voy a decir marcas. Pues sí, pero sabemos a cuáles, ¿no? Entonces, sí, nuestros pueblos están muy adictos a beber refresco. Entonces, sí, trae sus consecuencias como tenemos mucha diabetes. Entonces, las personas enfermas sí tienen más bajas las defensas. Pero si les mates más miedo, pues más van a bajar sus defensas. Nuestro sistema inmunológico es la maravilla que tenemos. Es una maravilla. Mira, yo en enero, mi hijo estuvo enfermo. Mi hijo tiene 38 años, no es un niño. ¿De qué se enfermó? Pues de coronavirus. Todas las gripes son parientes. Todos son coronavirus. ¿Qué fue el COVID? ¿Quién sabe? Sí. Pero fue coronavirus. Todas las infecciones respiratorias antes nomás nos decían, es un virus. Pues sí, son de la misma familia. Estuvo grave como tres días. Sí. Yo, como homeopata, nos hemos tratado siempre nada más con homeopatía. Alguna vez que yo recurrí a cirugía, pues sí, me tomé el antibiótico, pero me hizo estragos después, ¿no? Tardé en recuperarme. Bueno, pero mi hijo fue respondiendo, fue respondiendo a saber la preocupación que yo tuve por ser la mamá y la doctora, ¿no? Como a la semana yo ya lo veía muy, muy recuperado, con todos los síntomas que anuncian, ¿no? Yo lo veía ya muy recuperado, pero de cualquier manera yo tenía preocupación de sus pulmones, ¿no? Entonces le pedí a un amigo motorrino que es muy, muy reconocido y pues además estaba lleno, ¿no? Entonces me dijo, mira, saliendo de cirugía te lo reviso. Y yo iba pues muy preocupada, ¿no? Nunca dejó o tuvo problemas con su respiración, eso sí. Entonces ya cuando lo revisó me dice, están muy bien sus pulmones, sigue como vas, no le voy a recomendar nada. Ni te preocupes, va a tener una o dos semanas más la tos. Yo no me contagié. Lo único que yo considero que mi sistema hizo, pues, hace cuenta que me vacuné, ¿no? Sus anticuerpos. Dos, tres días después, desde que amanecí, mi nariz era una llave. Agua, agua, agua. Y digo agua porque, este, porque no, ni siquiera me quemaba. En otras veces que me da gripa, siempre me quema tanto, está tan ácido, que hasta después me sale el ERP en labial, ¿no? Todo el día no me sentí mal, no había estornudos, nada. Al día siguiente, como siguiente. Podría decir, ay, es estrés, lo que sea. No sé. Pero yo considero que yo tenía anticuerpos. No me contagié y mi termómetro era ponerle la mano a ver qué tanta temperatura tenía. O sea, la cercanía, nunca estuve con el temor de acercarme, ni mucho menos, ¿no? Guardamos silencio porque luego dicen, ay, van a pensar que vas a andar contagiando a todo mundo. Porque realmente yo no he estado tan confinada, ¿eh? He salido a mi consultorio, me quedo cerca de ti de tu casa, he salido a mi consultorio, he seguido con, pues, con mi misión, que es estar al pendiente de la salud de quien me requiero, me necesita, con algunas consultas telefónicas. O, como te digo, muchos que ya me conocen y que conocen cómo soy, mi sistema de no estar alarmando, pues, sí venían a mi consulta, ¿no? El primer mes, así como que muy asustados, ¿no? Y ahorita hay una controversia aquí en Guadalajara, en general en Jalisco, porque, pues, sí, estuvimos confinados los muy antes que en la Ciudad de México. Y, este, pero ya, o sea, como que ya urgía regresar a trabajar. Y ahorita hay una controversia porque la Universidad de Guadalajara, la UDG, pues, que es muy famosa, tú lo sabes, quiere que otra vez regresemos y entonces la gente está en incertidumbre. Pero lo que se considera es que no, no, este nos va a traer beneficios otra vez, regresar a estar encerrados. Porque, pues, lo que se tiene que reactivar en la economía y, bueno, aunque para muchos les parezca que nada más están pensando en eso y no en la salud, es la verdad. O sea, si la persona no tiene para comer, pues, ahora sí que se va a enfermar de otras cosas, ¿no? Entonces, el estar encerrados tanto tiempo, como dije, aparte de todo lo psicológico, porque muchas veces tienen mucha ansiedad, ¿sí? Y, pues, la ansiedad realmente ataca el sistema inmunológico, ¿no? Luego, aparte, va a haber ese cambio de hábitos. Pues, igual, nuestro cerebro tiene que estar en acción, ¿sí? Somos, este, y además somos animales que tenemos que andar en movimiento buscando la comida, ¿no? Igual que lo hacen los animales, ¿no? Solamente los caseros se hacen hasta tontos de que les tengas ahí su comidita, ¿no? Ya no saben ni defenderse ni nada, pero un perro en la calle anda buscando su comida, ¿no? Entonces, tenemos que reactivar para que nuestro sistema neuronal, pues, siga creando esas redes neuronales tan importantes. Mira, esto es interesante lo de la psicosis social. Bueno, hace unos años, en un hospicio ospanatorio, este, de puras niñas, aquí en Jalisco hay uno de puros niños, este, que son de lo mismo, pero para no decir quién, bueno, el caso es que ahí, no sé si recordarás, porque fue algo muy conocido que salió en los medios, las niñas empezaron con los mismos síntomas y cada día más y más y más y más, todas agachadas, deprimidas, y pensaron que era una infección de algún virus o bacteria. Fueron epidemiólogos médicos, de los que quieras ir ustedes, y no encontraban que hubiera una infección, hasta que llevaron psiquiatras y psicólogos y se dieron cuenta que era eso. En la psicosis social, de que las niñas realmente estaban muy reprimidas y habían perdido, se despersonalizaron. Entonces, todas estaban igualitas porque realmente la escuela es muy, muy estricta. Entonces, todas, pues sí, las educaron igual, como hacen en las escuelas militares, y entonces fueron perdiendo su personalidad. Entonces, esa es la psicosis social, ¿sí? Que entre más se estén diciendo los síntomas y todo lo que te sucede, la gente experimenta los síntomas. Y experimentar los síntomas es, el cerebro obedece y entonces dice, ¿no tienes olfato? No, no, no tienes. No tiene sabor, no, no tiene, ¿verdad? Eso sucede en cualquier gripe, en cualquier infección viral de esas que nos dan, y nos tienen que dar cada seis meses, cada año. Bueno, esos que tienen gripas frecuentes, habría que averiguar si algún alimento, si este lugar donde viven, o sea, qué cosa o un reflujo te está provocando. Claro, que es alergias. Hay que descartar otras cosas, ¿no? Pero una gripe te tiene que dar una o dos veces al año. Yo hasta le doy las gracias. Le digo, ay, gracias por recordarme que hay que limpiar por dentro, ¿no? Entonces, tanto hablar de los síntomas, tanto hablar del tema, las personas ansiosas, esas obsesivas, empiezan a experimentar los síntomas. Mira cuántos pacientes, bueno, no digo, no me gusta decirle a mis pacientes, ¿no? Incluso amistades que me hablan, oye, yo creo que ya, ya, ya me infecté. ¿Qué sientes? Entonces, me dan cuenta que lo que dañe es muchísima ansiedad, y empiezas a encuerdarte, el cerebro empieza a creer que ya, que ya vas a ir a dar al hospital. Y todo el mundo, pues, tenemos miedo de ir al hospital, porque pocos realmente se recuperan ya estando ahí, ¿no? El hecho de que te metan un tubo es, pues, te lastima, te crea muchas consecuencias, y para no hablar de eso, ¿no? Entonces, aquí lo que he hecho a veces, le digo, permíteme ahorita en un servicio de moto, mando los medicamentos, le digo, respira sillas así, y ya se tranquilizan. Ay, gracias. O sea, no, realmente no era eso, pero se despierta ese semáforo que tenemos, como se prende en alerta, y entonces empiezas a experimentar los síntomas. Claro, y aparte es terrible, doctora, porque, bueno, aparte de que uno ya empieza a sentir los síntomas, y, o sea, obviamente el estrés, la depresión que te entra por estar alejada de todo, como tú bien dices, los seres humanos estamos hechos para relacionarnos con más seres humanos, eso es un hecho, pero aparte de que ya empiezas a sentir los síntomas, pues, obviamente estás súper encerrada, y cada vez te sientes peor, etcétera, etcétera, pero realmente es por toda la información que vamos metiendo, y ese miedo, como tú dices, que vamos metiendo, obviamente, en nuestra cabeza. Por supuesto, no significa decirle a todas, salgan y hagan una fiesta comunal, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que empezar a ver de qué manera nosotras tenemos que cuidarnos, y se me hace, yo creo que algo muy importante que podemos retomar, doctora, de lo que acabas de comentarnos, es que lo que necesitamos hacer nosotros ahorita es una campaña, de verdad, de podernos nutrir, de poder cuidar nuestro cuerpo, porque obviamente ya cuántos meses pasaron, por lo menos aquí en Yucatán, tenemos desde el mes de marzo, mediados de marzo, que obviamente estamos confinados, y que muchas personas de plano, sí estamos totalmente retirados de la calle, así es que, pero, ¿qué hábitos hemos cambiado? ¿Me explico? Ya, obviamente, nos alimentamos de la mejor manera, ya cambiamos, obviamente, ya controlamos nuestro peso, etcétera. Entonces, de alguna manera, también necesitamos nosotros empezar a trabajar, nutrirnos de la manera correcta, y atendernos de la manera correcta, y sobre todo, como dice la doctora, cambiar ese chip de miedo, ¿me explico? Porque yo de verdad, y casualmente, antier estaba yo pensando, y platicando con mis hijas, y dije, bueno, creo que ya hasta nos sentimos cómodas, aisladas, ¿me explico? Y de verdad que eso no está bien, porque, pues, obviamente necesitamos empezar a ver cómo vamos a reactivar nuestra vida, y la convivencia con las demás personas. Bueno, algunas que trabajan, este, por, pues, por internet, pueden hacerlo por su casa, oye, pero, pues, si nos ponemos a pensar en los obreros, tienen que estar en la fábrica, ¿no? Entonces, eso es terrible, porque algunas empresas, pues, les están pagando, algunos la mitad, y si no les alcanza, porque de por sí ya su sueldo no es alto, no les alcanza, entonces, tenemos que pensar, ¿en qué? Si la economía se sigue deteriorando, vamos a tener consecuencias sociales, de que van a aumentar los ladrones, ¿verdad? Este, yo recuerdo aquí la crisis del 94, ¿cómo se incrementaron los robos? a nosotros entraron a robarnos a casa, y nos robaron todo, o sea, se llevaron la camioneta, nos abrieron la caja fuerte con sopleto, o sea, nos dejaron, y fue en la plena crisis del 94, o sea, que a mí me trae, pues, mucha memoria esa crisis, y no fue sanitaria, pero ahora tenemos las dos, yo quisiera que me presentara alguien, algún gobierno, las estadísticas, de alguna persona, digo, del número de personas que detectan, no sé si allá también, me imagino que sí, que tienen un termómetro al entrar a, a comprar alimentos, porque es lo que está abierto, ¿no? Sí, y te lo, te lo, te toma la temperatura, pues, el guardia de la entrada, ¿no? Aquí son, exageradamente, este, los, los guardias que ponen a la entrada, exageradamente, este, escandaloso la forma en que lo hacen, y te tratan mal, ¿no? Pero yo quisiera, nomás la ve, a veces ni la ven, o sea, como que nomás te la toman y ya entras, ¿no? Sí. Que me dijeran, ¿quién tiene temperatura alta para andar en la calle? Cuando alguien tiene temperatura alta, no puedes ni estar de bien, o sea, te sientes muy mal. Y son cosas que tienes mucha razón, fíjate que, este, la semana pasada que me tocó ir al súper, precisamente estaba el policía tomando la temperatura, pero ya no la toma donde debe de ser, por todo lo que dice la gente, de las neuronas, por Dios santo, y ahora la toma en la mano, y entonces le dije, bueno, y por lo menos revisó mi temperatura, o sea, ¿qué le dice ahí? Dice, sí, usted está muy bien, tiene 32 grados, y yo, ¿qué? Así le dijo mi favorina. Le digo, hace hipotemia. ¿Muerte en vida o qué? Así le dijo mi favorina. O sea, no tiene caso, o sea, como tú dices. Además, ellos no saben, pues, ¿qué saben? Nomás los enseñan a que la tienen que tomar, ¿no? Luego, otra cosa, que a todos lados, este, han estado usando el gel, y, y yo he visto personas que tienen ya hasta infecciones, dermatitis en sus manos, por usar tanto gel, mira mis manos, o sea, yo no he usado gel, ¿sí? En, en, en toda la pandemia, o sea, yo lavo las manos como lo hago siempre, pero no exageradamente, ¿por qué? Porque, mira, nosotros estamos hablando de la microbiota, que ahora, pues, se llama microbiota desde hace unos años, pero pues antes la flora, ¿no? La flora intestinal, pero también nosotros tenemos en la piel, es que estamos tan bien hechos, pero eso, no quieren que sepamos, ¿no? O sea, desde que hay que comprar, este, fármacos para todo, ¿no? Entonces, al, 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 al quitarnos, estar lavando, lavando, pues, estás quitando tus defensas, estamos haciendo lo contrario, tenemos defensas en la piel, en el cabello, en el cráneo, en todos lados, ¿sí? Te digo que nuestro cuerpo está también hecho, si viéramos por dentro, el zoológico que tenemos en nuestro abdomen, de verdad nos asustábamos, ¿no? Son bacterias tan importantes para que comerse lo, lo dañino, se lo comen, de eso se alimentan, entonces, eh, es importante mantener esa microbiota, porque si no, pues, nos trae, consecuencias. Claro, porque si no nos enfermamos de COVID, nos vamos a enfermar de una tienda. De otras cosas, ¿no? Y eso, mira, a mí lo que me preocupa ya ahora, este, pasando esto, y todas las personas que están así, asustadísimas, con la, con, este, con contagiarse, lo que viene, son los trastornos mentales, esto nos va a dejar consecuencias mentales, ya las estamos viendo, trastornos obsesivos, y todo lo que viene por la ansiedad y por el miedo. Doctora, ¿qué nos podrías recomendar? O sea, tú, obviamente, con la experiencia que tienes, por supuesto, ¿qué nos podríamos, qué nos podrías recomendar? Por ejemplo, yo tengo que, este, voy a salir de casa, me explico, hacer lo que tenga que hacer, ¿qué nos puedes recomendar? ¿De qué manera sí nos podríamos cuidar sin caer en ese drama, sin caer obviamente en ese miedo y ese terror que todos tenemos? Este, ¿de qué manera podríamos hacerlo? Mira, aquí, aquí en, en Guadalajara, empezaron a unirse grupos, y a ir a, a la casa, se llama Casa Jalisco, que es la casa del gobernador, a hacer grupos, a pedirle que ya abrieran, y ya ahorita, pues, este, todos, todos están trabajando, este, ya hay eventos, este, con cierto número de personas, creo que en las bodas permitieron 300, ya, este, porque realmente todos presionaron, o sea, que, este, ya era imposible, este, seguir encerrados, entonces, ya ahorita todo está trabajando, al inicio, así como que, el fin de semana vamos a cerrar los negocios, y yo digo, bueno, que el virus no anda por ahí, o sale, o sale, a ver a quién ataca, y mejor, ay, no, no, se les ocurre, ¿no? ¿Cómo anda trabaja el virus? ¿O qué sí? Pues, y luego cerrar a las 7 de la noche, cerrar, este, los, las plazas, pues, ¿cuáles negocios quedan? La mayoría han cerrado, porque no pueden pagar esas, esas rentas, luego sí, abren, y dices, pues sí, pero no ves clientes, entonces, realmente tenemos que activar, ¿no? Reactivar esta, la, la economía, que, que, bueno, van a decir, sí, pero no te importa el contagio, sí, lo que me importa es, que estemos tan preocupados, con tanto miedo, y eso sí, nos trae, las consecuencias sanitarias, y las consecuencias, este, en la economía, y las consecuencias mentales, ¿no? entrar a los negocios, pues sí, usar el, el cubrebocas, donde haya gente usar el cubrebocas, porque realmente lo que, lo que nos infecta es, estar cerca de una persona, que esté enferma, las cotas de, de saliva, ¿no? Y luego nos empezaron a decir, que el virus se queda en todos lados, y que no toques aquí, no toques allá, entonces, todo eso te queda, la psicosis, quitarnos ese miedo, ahora, este, algo importante, cuando estaba hablando, de lo de mi hijo, que tenemos la creencia, de que alguien que tenga temperatura, hay que quitársela inmediatamente, hay medicamentos para eso, de todo, ¿no? Y los más, hay gente que luego, luego dale tal, porque al contrario, hay que controlar, que fue lo que yo hice, controlar la temperatura, pero no quitarla totalmente, ¿por qué? Porque la temperatura, es para defenderse, o sea, es una manera, en que, ese calor interno, ataca, o se defiende del virus, entonces, no le di, a mi hijo, un antipirético, ¿sí? ¿Cómo lo hacía? Al estilo antiguo, una toalla húmeda, le pasaba por, se llaman frotaciones, como si estuviera bañándolo, se la dejaba un poquito, en el abdomen, entonces, si alguien está enfermo, controlar la temperatura, pero luego lo que hacen es, medicamentos, medicamentos, ¿no? O sea, hay que dejar que el sistema responda, entonces, ese ha sido el negocio, de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes, allá en Mérida, ya deben presionar, y decir, a ver, preséntanos, si esto nos está funcionando, presionar en grupos, ya, o sea, de los restauranteros, por ejemplo, aquí, estuvieron yendo y yendo, después, este, estuvieron yendo, los que tienen, este, de negocios, para que ya se abrieran, que se abran los parques, que ya se abran, este, los gimnasios, que también, oye, tronadero de, de gimnasios, ¿no? Sí, todos esos negocios, están paradísimos, yo creo que es bien importante, que como tú dices, en lugar de que hagan una campaña, y monten una campaña de terror, que mejor monten una campaña, de salud, de bienestar, de ejercicio, de alimentación, yo nunca he visto, o sea, he visto que reparten cubrebocas, en algunos lugares, pero no he visto que reparten vitaminas, que repartan, este, folletos, botellas de agua, por ejemplo, ¿no? O sea, que beban agua, sí, la verdad, eso no, eso es lo que no hemos visto, y que regalen, que regalen frutas, ¿verdad? Sí, pues no, eso no lo hemos visto, sería bueno, que todos esos que tienen, este, huertas, que no, podido vender su fruta, pues que la lleven a, a regalar a los barrios, este, que no tienen para comer, ¿no? Exactamente. Aquí han hecho muchas, muchos, este, entre amistades, y muchas personas, han hecho, este, muchas, muchas cosas altruistas, ¿no? de ayudar a ir a los barrios y ver qué necesitan, porque realmente, pues, es donde nos tenemos que fijar qué es lo que está haciendo esta economía con toda esa gente, qué va a hacer, qué van a tener para comer, ¿no? y no se trata, pues solo de regalar, sino de, de buscarles, este, que vuelvan a sus, a sus, este, empleos, ¿no? Y bueno, vamos a tener que seguir usando el cubrebocas, vamos a tener, nomás hay que estarlo, pues, levantando como cada 10 minutos, así como para que, este, respiremos por fuera, ¿no? Si están en su casa, no es necesario, pues, que lo usen, ¿no? Pero bueno, eso lo tenemos que hacer, y ustedes sabrán, si siguen usando tanto gel, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es que no, mira, este, cada que entres a algún lugar, le digo, oiga, me acabo de poner en el otro, no importa, entonces le digo, no, no lo voy a usar, entonces también tienen que respetarnos eso, ¿no? Claro, y, y como te digo, vuelvo a repetir, alguien que está enfermo, no, yo lo vi con mi hijo, fue de un día para otro y cayó en la cama, o sea, no, no, no puedes andar enfermo en la calle, como dicen, es que como la peste de antes, en lo que vimos por allá de 1800 y otras que hemos visto, ¿no? Como si volaran los virus del, del enfermo, ¿verdad? Pues no, no puede andar de pie, no tiene energía. Claro, lo importante es entonces que cuando estemos en la calle, pues obviamente sí puedo, seamos usando el cubrebocas, ¿no? Sí, cuando regreses a la casa, lavarte las manos, yo creo que la clave de todo esto, por supuesto, no estar, este, muy cerca de una persona que pudiera estornudarte o toserte, porque de cualquier manera, yo estoy segura que todas hemos tenido ya contacto con este virus, porque son microscópicos, pero no hemos tenido la suficiente carga viral para poderse enfermar definitivamente, pero yo creo que todo podríamos resolverlo con nuestro cubrebocas, obviamente, y lavarnos las manos, porque el virus solamente puede entrar por ojos, nariz y boca, y obviamente si lo estás tocando, me explico, o sea, si te lo llevas y te estás rascando el ojo o la boca, etcétera, su lavado de manos, tu cubrebocas, por supuesto, y bueno, pues las personas que tenemos enfermedades que obviamente ya nos han comentado, oye, tómate tu medicamento como debe de ser, mejora tu alimentación, ¿ok? y cuídate definitivamente, porque efectivamente decimos, bueno, puro hipertenso le ha pegado esto durísimo, ¿y cuántos de los hipertensos que desafortunadamente ya no están, tenían controlada su enfermedad? No, ahora, te voy a decir, muchos hipertensos es porque no saben controlar sus emociones, ¿no? Mira, una amiga me estaba llamando, ya tenía días, no vive aquí en Guadalajara, y le cambié como dos, tres veces el medicamento homeopático, y de pronto, al estar hablando con ella, este, empezaba a oír que, y jalaba como el aire, y le digo, oye, ¿has tomado agua? Ay, tomo bien poquita, digo, pues es lo que estás, tienes deshidratada, estás deshidratada, ¿no? Ay, en homeopatía lo sabemos perfectamente, hay ciertas personalidades homeopáticas que no beben agua, no se les da, tengo una paciente que le sube mucho la presión, y yo, bebe agua, es lo que necesita, no entras medicamento, bebe agua, no, no me gusta, y no me gusta, pues, ponle algo, unas gotas de limón, de naranja, o sea, hasta que ya, las próximas sesiones me dijo, ahora sí te voy a hacer caso, le tomo la presión, y ya la traía bien, ya la traía bien, que no se deshidratado, es un coche, yo tengo que tomar el agua de sabor, porque yo no, no hay poder alguno que yo pueda tomar agua sin, mira tú eres esa, me dan calambres en el estómago, me dan ganas de volver el estómago, o sea, yo creo que era de ser algo, algo de niña, algo de niña, la tengo que, le tengo que pintar de algo, o sea, ponerle limoncito, naranja, pero si tienes mucha razón, fíjate, nosotros aquí en Yucatán, pues obviamente son climas, muy muy extremos, y que obviamente, todo el tiempo, está uno sudando, todo el tiempo, no hay poder humano que no, que se pueda detener, entonces, muchas veces, nos empieza a doler la cabeza, entonces, parte de la deshidratación, siento por la pastilla, en lugar de hidratarse, como tú dices, sí, pues yo, yo creo, mira, normalmente se, se recomiendan dos litros de agua al día, pero yo creo que ustedes son los tres, ¿verdad? Para, para que estén, sí, pues si están sudando, ¿verdad? Sí, déjame saludar por ahí, anda conectada, Lili Sánchez, te mandamos un besito, mi vida, ella está en España, Lili Sánchez. Ay, qué padre. Está la doctora Lore, te mandamos un saludo, y dice Liza, que esperemos que al menos, esta situación, nos deje mejores hábitos alimenticios, pues sí, efectivamente. Eso sería lo importante, sí. Es correcto, entonces tendríamos que fomentar dentro de nuestra familia, con nuestras amigas, con toda la familia, cambiar nuestros hábitos alimenticios. ¿Cómo es posible que sea más fácil para nosotros escondernos en una casa que cambiar nuestros hábitos? Ok, estoy escondida, pero sigo tomando los refrescos super azucarados todo el día, pero no hago ejercicio, pero me como las papitas todo el día, pero, o sea, están pidiendo comida, ¿verdad? Pues que esos negocios sí se reactivaron muy bien, ¿no? Porque todo el mundo le lleva la comida a su casa. Exactamente, entonces todo frito, todo, o sea, sí, de vez en cuando vamos a darnos un gusto, chicas, pero necesitamos cambiar nuestros hábitos, porque no vamos, no podemos vivir como ratones en una casa todo el tiempo. necesitamos activar de verdad nuestro cuerpo y obviamente también lo digo por mí, ¿no? O sea, porque dices, oye, este, ahora resulta que estás en casa y no tienes tiempo. ¿Cómo? O sea, ¿no? Es ilógico, estás en tu casa, ok, pues nada más vamos organizándonos nuestro día, pero sí es necesario obviamente que nos podamos, este, corregir en la alimentación sobre todo, ok, ver un especialista, ok, ya sea con un doctor, con homeópata, por supuesto, con este nutriólogo, con quien tú quieras, pero vamos a corregir nuestra alimentación, eso es bien importante. Fíjate, algo bien importante, ¿no? Este, estamos tan acostumbrados, y claro que se trabajó para eso, porque pues eso deja ganancias, para todo tienen que tomarse la pastilla, ¿no? Corren a comprar esa medicación, este, ¿qué tomaste? Pues hasta, bueno, hasta antidepresivos se recetan entre las personas, y que luego no saben ni siquiera cómo se toman, o a qué hora se toman, entonces se lo toman, andan tomándole en la noche, que es para dormir y no duermen, ¿no? Sí. esa, este, automedicación, muy, muy dañina, además de costosa, ¿no? Claro, así es que bueno, necesitamos volver a los, a los hábitos, mira, por cierto, en, en 1800, para allá, cuando estaba Porfirio Díaz, yo también he escrito sobre eso, que hubo una, una epidemia, y el gobierno ya no, ya no sé si tú sepas esa historia, el gobierno ya no hallaba qué hacer, porque estaban, este, en peleas, ¿no? Era cuando, este, se quería separar de la, de la república, ¿no? Y entonces se desató una epidemia, y entonces el gobierno les pidió, y ahí está, en, en internet, no crean que estoy, este, especulando, ¿no? Este, que les pidió y les dijo a todos, este, chamanes, sacerdotes, cualquier terapia alternativa que le echaran la mano, entonces la homeopatía recién acababa de llegar de Europa, y entonces empezaron ellos a, a, a dar sus medicamentos, y ayudaron, y entonces hubo muchísimos recuperados, de ahí, este, llegó a Porfirio Díaz, fueron a decir, le dijo, mira, es una medicina que vino de Europa, y bueno, además a Porfirio Díaz le encantaba todo lo que venía de Europa, ¿no? Este, por eso nuestro país, este, tiene tantos monumentos tan bellos, ¿no? Entonces, ya llegó a oídos de él, y le dijo, mira, este, muchas personas se recuperaron con esta nueva terapéutica, y entonces él permitió que hubiera la primera escuela de, de homeopatía, allá por 1800 y algo, no, no me acuerdo ni bien las fechas, pero, pero fue por eso, porque hubo una epidemia en la ida. Claro, doctora, cuéntame algo, coméntame algo, y tenemos aquí, este, ay, qué buena plática de veras, ¿eh? Así es que bueno, vamos a ver, tenemos aquí nada más una pregunta que sí quiero, queremos tocar, antes de que pasemos, quiero hablar también un poquito de tus libros, para que todas sepan, en los libros que tienes y todo, pero, este, esta pregunta que me mandan, este, mis chicos que les mando un besito, que son bien trabajadores, este, por ahí, este, ¿en qué momento es necesario buscar ayuda profesional de la salud mental? O sea, en estas situaciones, como tú dices, la gente se deprime, tenemos ansiedad, tenemos miedo, ¿en qué momento podemos detectar a nosotras mismas, o a nuestros hijos, por ejemplo, o a nuestra mamá, nuestra tía, que de alguna manera es urgente que busquemos algún profesional de la salud, o a un psicólogo, o, o, o a donde nos podamos referir, o sea, ¿qué, qué? te voy a contar con una pacientita, este, ella ya tenía días diciéndole a su mamá, y la mamá trabaja todo el día, entonces le decía, mamá, yo quiero que me lleves con un psicólogo, y quiero que me lleves con un psicólogo, es que los niños ya parecen adultos, ¿no? y entonces la, la, la mamá, como que se hacía la que no lo oía, y la llevaba con, con el pediatra, este, ya le dice la niña, mira mamá, es que el corazón me hace así, yo creo que tengo un problema en el corazón, entonces la, la mamá la lleva al pediatra, y entonces al decirle a la niña los síntomas, es que mi, mi estómago, y te describe totalmente los síntomas, ¿no? Entonces le dice al pediatra, no, pues hay que desparasitarla, y, como el hermano, o el tío de la niña, estuvo insistiendo desde hacía tiempo, llévala, él me conoce, y llévala, y llévala, por fin me la trajo, ¿no? Entonces le dije, ¿cómo la vas a desparasitar en este momento? Para empezar a desparasitar, ya no se usa, así nada más, es como que a todos denle el medicamento, y cada seis meses como, como los perritos de casa, ¿no? Para desparasitar a alguien primero, van y se hacen un copro, para saber si lo que tienen es, realmente son amivas, o sea, ¿para cuál lado nos vamos, ¿no? Porque si no, nada más les van a dar un bajón de defensas tremendo, y luego les va a dar más depresión, ¿no? Entonces, ya le dije, afortunadamente no había comprado el medicamento, entonces la niña, es que es encantador oír a los niños cuando te empiezan a describir su ansiedad, ¿no? Es que yo tengo miedo que mi mamá se vaya a morir, es que tengo miedo que mi abuelita se vaya a morir, es que tengo miedo morirme yo, es que de todo lo que escuchaba, ¿no? Y la niña, pues en casa, sin ir a la escuela, sin jugar con sus amigas encerrada, ella se quedaba con la abuelita, y entonces cuando ya volteó a ver los síntomas de la mamá, la que se los estaba transmitiendo es la mamá, ¿por qué? Porque acaba, hace como un año murió el abuelo, que era pues muy, muy querido, y entonces la hija, desde entonces está en depresión, y pues la niña, sin biótica su mamá, pues está sintiendo todo lo que la mamá siente, ¿no? Entonces me dice, y delante de la niña me dice la mamá, y este, pues sabes que yo algunas veces intenté para morirme, o sea, dices, no, no es posible que no te atiendas mentalmente, o sea, trae ya un duelo mal elaborado, y entonces está contagiando a la niña, entonces, ¿cómo le puede seguridad a tu hijo si tú no estás bien? ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué otros síntomas podemos detectar? Los problemas digestivos, o gastritis, o la diferencia entre la gastritis es que vas a tener ardor, ¿no? Puede ser en cualquier parte, este, hasta en la garganta, ¿por qué? Porque vas a tener mucho reflujo en la noche. Han descubierto, y le llaman el otro cerebro, ¿no? O sea, si tenemos mucha actividad mental, vamos a tener mucha acidez, el estómago va a estar trabajando, ¿no? En la noche se te regresa el ácido, te va a lastimar los bronquios, y entonces vas a tener infecciones bronquiales, o te va a doler la garganta. Tenemos que atender eso, ¿cómo? Bueno, también, no nomás lo digestivo, y tomándote algo para la gastritis, sino, a ver, ¿qué pensamientos traes? ¿Estás muy ansioso? ¿Qué te tiene ansioso? Pues a lo mejor que deberían mucho dinero en tarjetas, eso está preocupadísimo, entonces hay que ver cómo lo va a resolver, ayudarle a ver cómo lo va a resolver, ¿no? No nomás estar ahí asustados, y dicen, no te preocupes, ocúpate. Y la colitis es, mira, la gastritis regularmente le da un ansioso, ¿no? Que está siempre en movimiento, y haciendo negocios, o que debe mucho, ¿no? Y la colitis a un depresivo regularmente, o alguien que es más pacífico, más tranquilo, esos que no gritan, que no se enojan, que tratan siempre de aplacar las cosas, ¿no? Pero adentro trae una revolución, ¿no? Puede ser que los, algún medicamento, perdón, algún alimento te inflame, hay que ver qué cosas, mira, yo tengo intolerancia a las frutas, y entonces apenas lo descubrí hace poco, este, que digo, muchas, yo ya las había retirado, no me las puedo comer, pero apenas descubrí que si en la mañana me como dos, dos frutas, este, no sabes el ardor de boca todo el día, así, este, ardor en garganta, molestias en la nariz, y entonces tengo como mes y medio, que nada más estoy ingiriendo una, y a veces hasta esa, por ejemplo, ayer me comí una pera, y todo el día me ardió la boca, hay que revisar eso, yo tengo problemas porque me intoxicaron a mí con penicilina de niña, entonces yo soy sobreviviente, entonces por eso estoy en cosas alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa puede infectar? Bueno, si la persona está agresiva, muy agresiva, entonces eso también es cuestión de, ya de la salud mental que necesita, y que necesita desahogarse y escuchar una orientación que tiene otra persona, que no está ahí correnteando al toro como, o este, o como un futbolista, ¿no? Que nomás ve la pelota, ¿no? Este, ¿qué otra cosa? Pues problemas de sueño, ¿no? Que no puede dormir, que se despierte, el depresivo regularmente a las 3 de la mañana está dándole vueltas y vueltas a los pensamientos, y puras cosas pesimistas, eventos del pasado, cuando el depresivo va a traer memoria de cuando estaba niño, de cosas que le sucedieron, se siente culpable de todo, y el ansioso le cuesta dormirse, ¿no? Está el, duran, hasta los niños, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo eso hay que, hay que cuidar, todo eso es parte de la, de la salud mental, ya si está en, en su cuarto, no quiere salir, no quiere comer, ahí ya está grave, ¿sí? Este, hay que estar observando eso, como los adolescentes, que en la etapa adolescente, están encerrados, no quieren salir, no quieren hablar con nadie, entonces, también necesitan atención, ¿no? Pero es como que parte de la, de la edad, ¿no? Hay que, hay que parar nuestras antenitas de vinil, y en cualquier síntoma extraño, para eso tenemos profesionales, chicas, así es que atendernos. Y, ¿sabes qué? No, no es, no es este, decir, es que no tengo dinero, hay mucha atención, que no, que no les cuesta, ¿sí? Este, el gobierno ha puesto muchísima atención en eso, hay teléfonos de emergencia, para que los atiendan vía telefónica, o sea, que háganlo, búsquenlo, háganlo, o sea, no, no hay pretextos. Así es, me pregunta por acá, Lulú, que está conectada, te mando un saludo, Lulú, muy buenas tardes, este, pregunta que si con la, tenemos acá dos preguntas, doctora, Lulú, pregunta que si con la homeopatía, se puede controlar la ansiedad. Sí, pero fíjate que, eh, al principio de la pandemia, no sé si tuviste un video, donde recomendaban unos medicamentos, decían, es que en la India usaron estos medicamentos, no sé, bueno, el caso es que, todo mundo corrió a comprarlos, ¿no? Y, hasta se agotaron, ¿sí? Realmente, en los laboratorios que los fabrican, se agotaron esos medicamentos, ok, este, ponle que no les hagan daño, pero la homeopatía no trabaja así, la homeopatía no le interesa estar, este, encuadrando en enfermedades, por ejemplo, que te digan ahorita, ¿no? Es que tú tienes coronavirus, tú tienes, este, depresión, tú tienes trastornos obsesivos, no, no, no ese es el interés, sino tú como persona, cuando estás deprimido, ¿cómo te sientes? Si tu gripa, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Tienes apetito, no tienes apetito, perdiste el olfato, te da sed, no te da sed? Son todas esas preguntas, que los homeopatas sabemos, y que hay que preguntar, porque es los síntomas individuales, no es que haya un medicamento para todos. Es como personalizado. Exactamente, sí, y son, este, los síntomas de cada quien, aquí no, como te digo, no estamos en cuadrar, saliendo de, y con enfermedades, ¿no? Mira, por ejemplo, vas al, van al psiquiatra, y hay una consigna, o sea, este, que debe salir con una receta, y con, con un diagnóstico, ¿sí? Yo me acuerdo que vi en un congreso, este, que, y les dije, eran puros psicólogos, y yo les dije, no se precipiten a dar diagnósticos psiquiátricos, espérense en la segunda o tercera consulta, y verán que lo que ustedes pensaron al principio, no es realmente el diagnóstico, sino que vamos dejando que esa persona se desahogue, y entonces ya podríamos decir si tiene tal o cual trastorno, regularmente en la tercera sesión ya vas viendo, que no era lo que pensabas al principio, que llegó con la crisis, ¿sí? Entonces, en, en, en psiquiatría, pues, esa es una regla, ¿sí? Y me lo han dicho, este, unos que fueron mis, mis maestros, y si es que tienes que salir, aunque sea, que digan vitaminas, dice, pero, pues, es que tienes que llevar una, una receta, ¿no? Claro, por supuesto. En la miopatía, eso es lo interesante, ¿no? Que no vas a salir con un diagnóstico psiquiátrico, psiquiátrico de, de una consulta homeopática, ¿no? Claro. Y yo, yo también creo, miren, este, no es el 100% de la curación un tratamiento homeopático, ¿sí? Este, se necesita, yo como psicóloga, y que combino las dos cosas, es hacer algún cambio, o darte cuenta, dónde está la causa, ¿sí? No quieras quitar, como, como un amigo, que, que, este, fumaba muchísimo, iba con el homeopata, porque traía, este, problemas bronquiales, y, y un día lo vi, que se estaba tomando sus gotitas cada rato, le digo, ¿y cuándo vas a disminuir la cantidad de cigarros que te fuman? Le dije, pues que tú homeopata no ve todo lo que fuma, le dije, yo sí, yo sí le digo a un paciente, oye, estás fumando demasiado, y no quieras con unas gotas, este, curar el problema, ¿verdad? Haz conciencia, ¿no? Cuando a mí algún paciente que fuma mucho, y le estoy viendo que tiene algún problema, le digo, realmente, tus problemas son por el tabaquismo, pero, cuando quieras dejar de fumar, te puedo ayudar, pero no le voy a quitar un tabaquismo, si él no está consciente, o un alcoholismo, si él no me lo está pidiendo, si él no está dispuesto, ¿verdad? O familiares que me dicen, oye, ¿tendrás algo para que deje de beber? O sí, tráemelo, ¿verdad? Tráemelo, o ven, o ven con él, ¿no? Y entonces, sí le dices todo lo que te está haciendo por andar bebiendo, ¿verdad? Pero que no es magia, no es magia, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita? Una toma de conciencia, ¿no? Integral. Dice Elisa Parra, que si también la artritis puede ser tratable con homeopatía. ¿También la qué? ¿La crisis? La artritis. Ah, la artritis. Ah, por supuesto que sí, ¿cómo no? ¿Sí? Pero pues, mira, la artritis regularmente es una persona muy correcta, muy educada. Esa persona que no se queja ni se enoja, ¿sí? Entonces, todo se le queda, ¿sí? Entonces, hay que estar viendo cuál es su entorno familiar. Y ahí viene mucho la artritis. Bueno, en otras ocasiones, pues, sí puede venir que de alguna bacteria, ¿no? Que se le pasó de la muela, puede ser, ¿no? Sí, todas las infecciones de los dientes van directamente al corazón. Entonces, habría que ver la causa. Pero también vean cuáles son sus conductas, ¿no? Su forma de ser. Y sí, es muy tratable con homeopatía. Y fíjate que yo tengo otra terapia que se llama terapia neural, que no tiene que ver con el cerebro, sino que es una terapia que se descubrió, igual que la homeopatía en Alemania, y que es parecida a la acupuntura. Tiene toda la teoría de la acupuntura, pero esta va inyectada con una agujita de insulina y son una gota en ciertos puntos, que son los nubidianos que usan los nubistas, en ciertos lugares y no saben lo efectiva que es. Mira, por ejemplo, para esto que padecemos muchísimo y que también hace tiempo que no se sabía la fibromialgia, híjole, es una maravilla, es una maravilla para la fibromialgia, ¿no? Pero también este, como yo, pues ahí lo decías tú al principio, ¿no? Es bio, psicosocial, emocional, espiritual, revisar todas estas áreas, ¿verdad? porque no haya un problema, algo emocional atrás, ¿no? Así es, fíjate que hace, que el lunes tuvimos una entrevista con el doctor Jesús Kamal, y fíjate que él nos decía eso, él es médico, es médico joven todavía porque está terminando su especialidad en medicina familiar, y fue lo primero que nos dijo, debe de ser integral la medicina, o sea, una persona debe tener una atención integral, sí la salud, pero también lo psicológico, nutrición, o sea, todo debe de ser integral, y mira, tú nos lo repites también nuevamente, entonces, el entorno social tiene mucho que ver, porque pues ahorita la, esta ansiedad es generalizada. Claro, cuando hay más cuando estamos acostumbradas a tener un ritmo de vida, pues obviamente imagínate nosotras, este, que de alguna manera nos veíamos muy seguido, que nos reuníamos, nos abrazábamos, este, platicábamos, y de un momento a otro todo te lo arrancan, entonces es bien difícil. Nos comenta Jennifer que el extenimiento ya, sufre de extenimiento ella, supongo que también pregunta sobre la homeopatía. Ah, pues si quieres, si quieres le damos importancia a eso, es tan importante esto, mira, puede ser por varias causas, por no comer, este, fibra, a veces, la fruta trae mucha fibra, las verduras, ¿no? Si, este, si estás comiendo mucha carne, bueno, esa es, esa es una parte, pero la otra también, de esto que estábamos hablando de la crisis, ¿no? Que retengas, que no sueltes, ¿no? Eso tiene que ver con el estreñimiento también, tu manera de ser. Y la otra, pues por estar encerrados, ¿verdad? Que no tiene movimiento nuestro intestino. Yo, yo les digo, si su casa está muy pequeña y tienen escaleras, pues hagan el ejercicio de subir y bajar, pero de forma seguida, ¿no? Porque todo el día bajamos y subimos, ¿no? Pero, este, hacer unas cuantas subidas y bajadas, o, pues, este, algunas abdominales para que se mueva su intestino. Y si no, este, dar un masaje a costados, como si fueran las manecillas de un reloj, o sea, el ombligo va a ser, pues, el donde van las manecillas, y entonces vamos a hacer con una, algún aceite y vamos a darle vueltas al abdomen, pues, para que tenga movimiento el intestino. Ahora, ya, si ella tiene otro problema, mira, por ejemplo, los divertículos, también sucede esto. Las personas que ya mayores tienen, este, divertículos, entonces sufren mucho de estreñimiento. Y sí, la homeopatía tiene, este, ciertos medicamentos para eso. Y también revisar lo que decíamos al principio, es para tomando suficiente agua, ¿no? Este, también eso. Y hay, hay, este, varios medicamentos, incluso por ahí, no sé si por allá haya, este, unas nieves de yogur, que son, este, muy, muy famosas. Están vendiendo por ahí unas pastillitas, así, este, pues, no sé, para, nos darle el nombre. La abejita, porque no pagan patrocinio, díganle. Que, que, que bueno, vienen dos frasquitos, están a, a muy buen precio, y pueden tomarse, son pastillas chiquititas, que es algo, pues, no, no es medicina. Digo, no es de la, no es alopatía, pues, y que son muy, muy efectivas, ¿verdad? Y que no les causan, ni siquiera. doctora esas? ¿Perdón? ¿De qué, de qué son? Se me olvidó ahorita el, el, el nombre, pero no es, no es, no es este realmente algo que te haga daño, se me olvidó el nombre del, del medicamento que lleva, este, que yo, yo, este, como te digo, tengo problemas digestivos, yo me tomo un pedacitito, porque la pastilla chiquita es verdecita, ¿no? Y un pedacitito de ella, se llama algo de gen, gen, ¿verdad? Para no decir el manobro, y ya verán que con eso, ustedes vayan y les digan, ¿tiene pastillas para el treinamiento? Digo, me di cuenta que ellos también los están vendiendo, pero esto los venden en las farmacias naturistas o nepatitas. Naturistas. Y entonces, pues, le prueban, porque algunas con toda la pastillita, pues, hasta les va a dar una limpieza, este, muy, muy, este, muy cómodas que se van a quedar, se la toman, este, por la, por la noche, pero también hay cosas naturales como, decir, las ciruelas, el tamarindo, también hay ya alguna pasta de tamarindo que venden para eso, entonces, buscar, este, que, que, que te puede laxar, ay, ¿por qué es tan importante? Porque te cambia el carácter y te va a doler hasta la garganta, mira, en mis tiempos sabía que un niño que trae inflamación de garganta, es porque no está evacuando bien, entonces nos daban aceite de ricino, que no, no es bueno, ya no, ¿sabes qué? Creo que tiene, este, algunas cosas hay llenas, pero, este, sabían que con eso se desinflamaban las amígdalas, ¿no? Esa era la sabiduría de antes, ¿no? Y el carácter se te pone de malas. Acá ha venido, fíjate que en algunas ocasiones, este, la, la química, este, María Ángel, que ella, bueno, es de Centro Ángel, de allá de Ciudad de México, y ha venido acá a dar, este, algunas conferencias, y precisamente era lo que nos estaba diciendo, que todo, ella maneja todo lo que es, este, medicina alterna, todos los nutrientes, entonces, estábamos hablando con ella, y nos estaba diciendo, que por lo menos el 80% de las enfermedades que padecemos, vienen del estómago. Pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí, pues te digo, la mente está muy conectada, ¿no? Sí. Entonces, todo debe de ser integral, nos tenemos que cuidar el estómago, la mente, o sea, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos... La mente tiene que salir, pues no está saliendo bien, pues ahí, ahí vienen los problemas y las consecuencias, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos tienen problemas? Es que, miran, el intestino es tan importante, es el órgano más sensible que tenemos, no es el corazón, es el intestino, ¿sí? Porque ahí viene la, la absorción, la separación, y luego, también no hace muchos años que descubrieron que ahí también se producen unos químicos, eso es como la, que son los neurotransmisores, que son como la serotonina, la serotonina en la que nos hace estar de buen humor, y que nos ayuda a estar activos y demás, ¿no? Entonces, si no funciona bien el intestino, pues tenemos estas consecuencias. Claro, por eso anda uno de malas salud, digestiva. Así es. Blanquita, te mandamos un saludo, nos pregunta sobre, este, la esclerosis múltiple, que se puede tratar con homeopatía. Pues yo creo que, así como, este, radicarla, pues no, no creo, a lo mejor para algunos síntomas sí puede, puede ayudar, pero así como para detenerla, yo no he conocido algo. Mira, yo tengo un sobrino que está a nivel vegetativo, sí, muy, muy descapacitado, entonces así como, muchas me han dado recomendaciones, ya me acuerdo, cuando se usó, que un arrocito, que te, pues parte de esos negocios, de la medicina, milagro, ¿no? Y me acuerdo que está, se molestó la persona esta, es que dáselo, y él va a caminar, y va, le dije, ay, 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 por favor, le dije, no aceptamos milagros así, ¿verdad? Ya, este, pasamos por muchos, este, procesos, ¿no? De creer que hay algo milagroso para regresarte a un hijo que es, que tiene una discapacidad, a que vuelva a ser lo que, no, también aterrizar en eso, ¿no? Claro, que todo es tratable, pero no puede controlar. Yo creo que mi hermana sí estuvo en negación en principio, y hizo todo lo que pudo, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino, pues no, no podía pasar alimento por la boca, y entonces comía por zona, y pues sí, este, no sabes, toda la búsqueda de ella, ¿no? Este, fue a Estados Unidos, dos fueron a Alemania y todo, y bueno, pues llega un momento en que tienes que aceptar, que ya hiciste lo que tienes que hacer, ¿no? Definitivo, pues ahí está, chicas, este, Jennifer, si quieres le pedimos la información a la doctora, y te pasamos, este, porque dice que no es mexicana, y no sabe de las, de los tips de las abuelitas mexicanas, así, Jennifer es la del extremimiento, pero bueno, doctora, y cuéntanos algo, si hay alguien de alguna ciudad, de algún país, o allá en Jalisco, que quiera contactarte, para, para todo lo que tú haces, podemos compartir tu, tu información, podemos compartir. Todas mis redes, este, me encuentro fácilmente, con mi página, pues con mi nombre, Rosa Chávez, este, encuentro en mi página, y si también, este, pues hay, como les dije, consulta a, a distancia, y yo luego les doy, pues recomendaciones, y en su ciudad, venden homeopatía, por ejemplo, en Europa, padrísimo, porque además la homeopatía se llama igual, porque los nombres están en latín, y así permanecen en latín, ¿no? Entonces, se llama igual, en la India, en Europa, en, en Estados Unidos, ya en algunas ciudades, ya encuentran este medicamento. Doctor, ¿estás dando consultas a distancia? Sí, 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 y los que viven aquí, le digo, por acá, por ejemplo, si queremos consultar contigo a distancia, ¿lo podemos hacer? Sí, a sus órdenes, con todo gusto, sí. Está niña, tenemos doctora de corazón, ¿eh? La verdad que, que sí ha funcionado, la verdad es que sí, este, he tenido pacientes así, y, y sí, me acuerdo, una de Nueva York, hace un tiempo, este, estaba con el duelo de la separación, y ella, una persona, pues, que no le gusta socializar con nadie, ¿no? Y en unas cuantas sesiones, pues, ya así como que empezó a abrir sus alitas, ¿no? Sí, este, de otra religión, y, y así como muy, muy, muy reservada, pero hizo empatía conmigo, y salió, salió adelante, o sea, sí, sí, este, sirve, ¿no? Lo, lo que no sirve es que estés ahí guardada, este, con tus cosas, ¿no? Y en otras hasta les he dicho, pues, pónganse a escribir, ¿no? Este, dile a esa persona lo que no le puedes decir, o si ya no está, puedes hacer una carta, hay muchas, muchas, este, recomendaciones para ayudarnos, no todo es andar tomando medicamentos. Claro, yo las invito, chicas, a que entren a la página de la doctora, vamos a poner aquí en el, arriba en el video, vamos a poner ahí su, sus datos y su página, para que ustedes puedan contactar, así es que bueno, ya nos echamos aquí una plática eterna, me encanta hablar contigo, esperemos que esto se pueda repetir, cuéntanos, ¿tienes algún taller, algo en puerta, rápido? Pues mira, estoy con las ganas de hacerlo, y quisiera ser uno, este, de las que ya vinieron, mis talleres son, son este, no son como teóricos, son vivenciales, ¿no? Algunas o dos, este, clasecitas, para que entiendan, por ejemplo, sobre todo lo de la psique, qué es la psique, y luego otro de este, sobre los procesos del duelo, y ya lo demás es vivencial, ¿no? Y tiene que ser en el campo, ¿no? Este, en contacto con la naturaleza, y estoy queriendo hacer uno, para los que ya vinieron, un dos, se llama Recupera el sentido de tu vida, como uno de, le puse como uno de mis libros, ¿no? Que por cierto, está agotado, y necesito otra, otra reinfección, y todavía, pues por la misma pandemia, no se ha podido, pero es muy, muy padre ese, ese taller, porque realmente, salen cosas, que tenían ahí, reprimidas, y guardadas, y además, ese contacto con el grupo, es padrísimo, ¿no? Es padrísimo, pero no, no es pura teoría, sino, es evidencial, pero no, no me he animado a poner la fecha, también por lo mismo, digo, ya lo podemos hacer, porque además, mis grupos son pequeños, ¿no? Para que realmente, yo tengo que traer esas tapatías, para acá, para que nos hagan un taller, ¿qué es eso? Si tienes un lugar, así este, que tenga, pues naturaleza, ¿no? Donde sea. Uy, imagínate, aquí en Yucatán es hermoso, o sea, hay naturaleza por todos lados, lugares, tenemos, hacemos una caminata, sin zapatos, luego abrazamos un árbol, hacemos muchas técnicas, muy padres, muy sencillas, pero que te ayudan muchísimo, ¿no? Este, rompemos platos, este, está muy padre. Tengo 10 años haciendo ese taller, que no lo hago muy seguido, a veces una, dos veces al año, y sería, pues, muy interesante juntar un grupo, y hacerlo por allá. Ojalá lo podamos hacer muy pronto, y que te vengas para acá, para que hagamos un taller, un taller, y podamos experimentar, y a mí a nosotros nos encanta, también toda esa parte, que era lo que te comentaba, aquí en OK Mérida Woman, es una revoltura de todo, hablamos de emprendimiento, de desarrollo personal, de todo, pero al final de cuentas, así somos las mujeres, ¿no? O sea, no, no, este, no podemos separar una de otra, y necesitamos el poco, como dice, la variedad, en la variedad de género, o sea, donde está la riqueza, ¿no? Sí, yo he tenido tres empresarias, muy exitosas, me acuerdo una que vino a mi consulta, y se estaba quejando, de una de las hijas, y entonces le dije, pues, fíjate que voy a tener, a los dos días iba a tener un taller, le dije, pero pues no, yo creo que tú no puedes ir, y me dijo, sí, sí voy, así como que ya estaba con tanto dolor, que se presentó, y no saben lo que salió en el taller, que ella ni se imaginaba con otra de sus hijas, y de pronto, así como mi mente, le dije, oye, está pasando esto con tu hija, no, ¿cómo crees? No, no, el lunes averigües, y pues sí era eso, entonces ahí salió, sí han salido cosas muy interesantes, porque duelos que traían, o traumas que traían de niños, o sea, es un taller tan heterogéneos, no es por una sola cosa, sale, de alguna manera todos necesitamos, algo traer, por supuesto, necesitamos, y sobre todo, necesitamos saber cómo canalizarlo, cómo exteriorizarlo, y cómo canalizar eso, así es que, pues ojalá pronto lo podamos hacer, y pronto puedas estar acá con nosotros, a mí me gustaría mucho gusto, eres acá, bienvenida a tierras yucatecas, este, te va a gustar mucho, oye, pues si tú estás tan enamorada de allá, ya te quedaste allá, bueno, ya me quedé aquí, de verdad, que es un lugar precioso, me adoptaron muy bien, y me adoptaron y me apapachan mucho, hay mujeres lindísimas, las amo y las adoro, porque son mi familia yucateca, prácticamente, entonces, este, no sabes, son hermosas acá las mujeres, este, su manera de pensar, la manera como te acogen, es precioso, igual en Guadalajara, en todos lados, yo creo que también es bien importante, aprender a recibir esos abrazos también, así es que, es tan importante, porque muchas se quejan de la familia que tienen, o sea, que no se llevan bien con nadie, ¿no? Y eso, pues, este, parece que en México todos nos llevamos bien, y pues luego resulta que no es cierto, ¿verdad? No es tanto, no es, no es 100% seguro, ¿no? Pero pues yo les digo, busca familia afuera, pues las amigas, si les quiero. La puedes elegir, ¿verdad? Pues adopta afuera, ¿verdad? Y yo les digo, ay, tengo tantos hijos adoptivos, ¿verdad? Que me ven como, como mamá, ¿no? Y este, y que yo, pues encantada, ¿no? Me acuerdo cuando mi hijo estaba chico, en un cumpleaños, me hizo un, un, un rollito, pues como te digo, que mis dos hijos son diseñadores gráficos, muy creativos, y ahí tengo guardadas todas sus tarjetas, entonces me hizo un rollito donde decía, yo sé que mi mamá es mamá de muchos, pero yo no tengo celos de eso, y se puede ir a todos los que quieran. Ya, pues sí, la verdad que hay muchas personas maravillosas, pero es bien importante nosotros cambiar nuestro entorno, ¿no? Lo digo por experiencia propia, que cuando nosotros cambiamos mentalidad, y cambiamos, y queremos cambiar nuestro entorno, se cambia en, es de inmediato, o sea, de inmediato empiezan a llegar las personas indicadas a tu vida, que obviamente te, te dan ese granito de arena también, y que yo las amo a todas, a todas de verdad, que son maravillosas, todas las mujeres con las que yo he tenido contacto, y no sabes cuánto aprendo, todos los días aprendo, me encanta escucharlas, me encanta todo, me encantan las jalones de orejas también, me encanta todo eso, porque... Mira, hay dos actitudes bien contagiosas, ¿sí? Que se contagian así como si fuera un virus, que son, ¿qué? El pesimismo y el optimismo. Una persona, este, pesimista, contagia a los demás. Sí. Sí, o sea, después vas a sentir rechazo cuando tú ya te sales de eso, y la persona optimista, contagia a los demás, ¿sí? Una persona que llega saludando, sonriendo, este, contando chistes, vas a contagiar el entorno, y les cambias, ¿sí? A mí me ha pasado mucho eso, ¿no? Que llegas a un momento y te les ves toda la plática que tienen, y de tontos, y que ahorita les cambio mentalmente, y les empiezo a cambiar la plática, y al ratito ya, este, aflojamos. A mí es maravilloso, de verdad. Y lo que necesitamos ahorita es eso, recuperar la confianza y la seguridad en otros mismos, que eso se pierde en las crisis, se pierde en la depresión, o sea, las personas deprimidas pierden la seguridad y confianza en ellos mismos. Mira, lo vas a notar en cosas tan simples, por ejemplo, tienen el clóset lleno de ropa, y dicen, es que no sé qué ponerme, y regularmente buscan ropa oscura. Yo me acuerdo que una de mis secres, este, me dijo un día, oiga, estaba observando a las personas, dice, cuando la están esperando en la recepción, dice, están agachadas, serias, por más que les hago la plática, dice, no, pero en la segunda o tercera sesión, ya se pintaron el pelo, porque estaban llenos de canas, ya se lo cortaron, el color del vestido, le dije, qué bárbara, tú eres, vas a ser psicóloga, le digo, qué observadora, es cierto, eso es cierto, tu actitud de fuera, o sea, tu vestuario, este, dice de quién eras, en los ojos se te notan, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte, cuando uno está en plan depresivo, negativo, todas esas, todas las personas, al igual que tú, llegan a tu vida, entonces, en el momento que tú cambias tu mentalidad, toda la gente positiva, y toda la gente que te pueda aportar algo, de verdad, llegan y te caen del cielo como bendiciones, de verdad. ¿De acuerdo? Yo creo que mi sobrina, este, estaba pues muy chiquita, y era muy, muy agradable, era la que nos unía a todos, y digo, porque ahora, pues ya es una bioquímica, ¿no? Y este, le dije un día a mi mamá, oye, Sahue, te veo muy triste, háblales a tus amigas, invítalas, porque mi mamá es muy, muy sociable, le dice, invítalas, oh, váyanse aquí a la plaza, invítalas a tomar un café, pero estás muy triste, entonces, ya luego se dio cuenta, dijo, no, sí es cierto, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, de verdad, que, que estar con las amistades, anoche, anoche precisamente estaba hablando con mis hijas, le dije, ¿saben qué? Que yo extraño tanto, lo que extraño más de todo esto, es poder salir en la noche, y me dicen mis hijas, ¿qué cínica eres mamá? Le digo, bueno, pues es que yo me voy con Blanquita, con Ada, con todas las personas con las que me reúno, y platicamos horas, o sea, pero son horas, nos pueden dar las dos de la noche, y seguimos platicando, me explicó, y son cosas, este, son momentos bonitos, y de verdad que se extraña mucho, porque, bueno, las cosas, no es lo mismo por teléfono, esas son las vitaminas, que necesitamos, ya, ya reactivarlos, así que, diles allá, a tus compatriotas, que ya, les exijan al gobierno, que ya los dejes a luz, no, no sirve de mucho tenerlos ahí encerrados, porque mira, estar afuera, y es que, esa maravilla, que yo no dejo de maravillarme, así como ves que dice, cómo es que, tienes un bebé en el vientre, ¿no? O sea, dices, cómo que una célula se pone, cuando tú se haces una maravilla, pero, igual, el sistema inmunológico, es una maravilla, ahorita, ya lo que se llama, la inmunidad del rebaño, que lo descubrió, que dice, que cuando ya empieza a haber varios contagiados, los demás ya van a tener anticuerpos, ¿por qué? Porque esa maravilla, del sistema inmunológico, detecta, y crea él, ya sus anticuerpos, ¿por qué son los anticuerpos? Pues son defensas, que tienen que ver con los glóbulos blancos, ¿no? Y que ya están ahí, con esa memoria, para que si entra, por alguna parte de tu cuerpo, como estábamos diciendo, ¿no? Claro. Porque es mucosa, este, ya está listo, para defenderse, estando en casa, pues van disminuyendo, todas estas defensas, tenemos que andar, este, activos, si no fuera por eso, la humanidad ya hubiera desaparecido, del planeta, y los animales también, ¿no? ¿Cómo es posible, que dices, este, y el otro día, me comentaba, este, platicaba con mi hijo sobre eso, y que le decía, ay, qué pobres caballos, ¿no? Los que, los que traen carretas, ¿no? Todo el día en el sol, dice mi hijo, ¿y para qué crees que tiene el pelo? Están hechos para eso, o sea, la naturaleza es muy, muy sabia. Mira, hay un chiste sobre este, sobre este tema, este, llega una persona de color, y está arriba, y entonces, tuvo oportunidad de platicar con Dios, y entonces le dice, oye, a mí me gustaría hacerte unas preguntas, que me dieron vuelta, todo el tiempo que estuve vivo, y le dice, sí, con todo gusto, y le dice, oye, ¿por qué yo tengo la piel tan oscura? Y dice, ah, porque mira, este, las personas donde tú vives, ya por África, pues el sol es muy fuerte, para que no te quemara la piel, ah, te entiendo, y ¿por qué tenemos el pelo tan, tan chino, y tan poblado nuestra cabeza? Y dice, pues por lo mismo, para que el sol no les queme el cráneo, ah, ok, y ¿por qué tenemos la nariz así tan abierta? Y dice, ah, porque mira, por el calor, pues se cierran los cornetes, entonces tienen que tener la, los poros tan abiertos, las fosas nasales tan abiertas, ¿no? Y dice, ah, sí, Dios, pues sí, realmente estamos muy bien hechos, pero yo no entiendo, ¿y por qué diablos yo estoy viviendo en Nueva York? Así es. Pues eso es un tipo, cualquier parte de nuestro cuerpo está hecha para el entorno social donde vivimos, pero pues ahora con tantos movimientos que hemos hecho, si ahora todos los países se quieren ir a vivir a otros países, ¿no? Claro, pues lo importante yo creo que es arreglar nuestra salud, ok, si vas a salir, hablo de la manera adecuada, también, ok, entonces la doctora no te está diciendo, sal y arrastrate y pégate a todas las paredes, o sea, no, o sea, hay que hacerlo también de la manera correcta. Pero si siguen encerrados, pues se van a andar golpeando en las paredes, ¿no? Porque así tenemos nuestra salud mental hasta donde nos lleven, ¿no? Así es, exactamente, entonces, chicas, importantísimo, atender nuestra salud, corregir lo que todas sabemos que tenemos que corregir, ok, porque todas en casa sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que corregir, corregir en salud, pues obviamente tener actividad. Económico, no te dependa decirlo, ¿no? Y bueno, pues si no hagan un plan de acción, pero que dices, hay que hablarlo, porque a mí a veces, como dicen, el jefe de la casa, que regularmente son jefas de la casa también, pues que son los proveedores, y que por no decirles a sus hijos, se guardan todo por dentro, imagínate, ese proveedor, se le dispara un cronconón de salud, pues ¿qué van a hacer? Pues tiene que parar y desahogarse, y decirles a los demás, pues tengo este pendiente, ¿no? Claro, trabajar de tipo tipo también, es sin que quieren seguir, y gaste, y pidiendo, y pidiendo, entonces, igual a los chicos, este, cuando tú les compartes, cuando hablas abiertamente, vas a tener buenas, buenas respuestas. Mira, yo lo veo con, con mis nietos, ¿no? Este, que, que cuando vienen me dicen, ¿en qué te ayudamos? Necesitamos dinero, ¿en qué te ayudamos? Ah, pues hasta me han cortado el, el jardín, ¿no? Guau, pues este, pues ahí está la máquina, pues si cortenme el jardín, o, o este, si te hacemos el quehacer, porque no ha venido la, la señora que me ayuda, y le digo, órale, adelante, y con, se sienten tan a gusto ellos de ganar su dinero, y luego de, de, de ahorrar lo que les dan su, su otro abuelo, y así, ¿no? Pues que, que sepan lo que cuesta ganarse el dinero, y no nomás estarles dando y comprando, ¿verdad? Sí, y que, y que cooperen con los quehaceres de casa también, ¿no? Eso también es importante, son cosas muy simples, pero este, que, que les van a servir para su vida, para su independencia, ¿no? Porque tenemos como muy separado que el, los quehaceres de casa, pues son para pagar a que otros los hagan, ¿no? Y en otros países, Canadá, Estados Unidos, Europa, pues no pueden pagar este, el servicio que tenemos aquí en México, ¿no? Que no es, que, que no es tan oneroso, ¿verdad? Eso es lo que hacen todos sus quehaceres, aunque tengan mucho dinero, no hacen ellos sus quehaceres. Hay que hacer, quehacer, chicas. como algo, como algo parte de su independencia, ¿no? Eso es en lo que van a ayudar a sus hijos, a ser independientes. Me parece perfecto, pues fue un placer tenerte por acá, doctora, esperemos que esto se repita, y por ahí nos quedan pendientes, podernos reunir nuevamente, para hablar de tus libros, pero ya nos echamos a cabo una hora y cachita, así es que bueno, pues les mandamos un saludo. Por aquí están este, mira, este, por aquí están algunos, pero ahí los encuentran en, en mi página, y tengo que me han invitado a, a colaborar en otros, en otros libros, pero estos son los, los míos, y como, este, como independiente, este, pues, tuviera más, porque estoy muy activa para estar escribiendo, ¿verdad? Pero pues es complicado, este, venderlos en estos tiempos, ¿no? Que a veces las gentes invierten en eso, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, pues yo de todo seguiré escribiendo, y para los que me quieran leer, ¿verdad? Así es, eso es correcto, pues ahí te seguimos en las redes sociales, estamos pendientes de tus columnas también, en el periódico, así es que bueno, pues nos vamos a despedir, chicas, este, ya llegó la hora, espero que tengan una excelente semana, un excelente día, vamos a dejar, a quedarnos con cuidarnos, cuidar nuestra salud mental, física, y por supuesto, empezar. Deja que regalarles un ejercicio por último, ¿sí? Para cuando estén, este, muy, muy, este, perturbados, con mucha ansiedad, pueden escuchar, este, música, y entonces, mira, van a, van a, voy a poner mi mano acá, van a respirar, y entonces a la hora de respirar, van a hacer este masaje hacia arriba, aguantas, y luego exhalas, de nuevo vuelves a respirar, y vas a dar masajes arriba, llegas a la punta, presionas, y luego exhalas, cuando llegas abajo del dedo, otra vez, inhalas, das el masaje hacia arriba, llegamos a la punta, presionas, y luego otra vez por el otro lado, exhalas, y así en toda la mano, ¿sí? Y luego se enfocan mucho aquí en este dedo, que aquí es donde están nuestra, las terminaciones nerviosas de nuestra cabeza, por cierto, aquí, en esta área, es donde ustedes pueden dar masaje cuando tengan dolor de cabeza, esta área es donde va al intestino, y a nuestra digestión, ¿sí? Entonces, asíquenlo para que, que les quite la ansiedad. Así es, pues, qué maravilloso, ya vieron chicas, hasta tips y todo aquí, ¿eh? Aprovechenlo, y esperemos que, bueno, esta información, y bueno, pues, obviamente, la plática y la charla que tenemos con la doctora, si quieran, pues hay que mandar un mensajito, ¿verdad? Bueno, pues un gusto para ti. Así es, un gusto doctora, qué bueno, gracias, nos vamos a despedir, les dejo un besito a todas, a todas, a todas, las quiero mucho, les mando un abrazo también, y por ahí vamos a tener pronto información de un evento que vamos a tener muy bonito, así es que, este, yo creo que para el viernes o para el lunes ya les tenemos más información, para que puedan obviamente estar en línea, porque nos vamos a juntar con muchas mujeres de Ciudad de México, de Guadalajara, de España, de todos lados vamos a tener acá. Muy variadito, qué bueno. Variadito, variadito, por ahí. Sí, tienes que seguir aquí, Así es, pues un gusto doctora, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, obviamente, por hacernos este espacio, vamos a compartir tus datos, ok, tu página, y todo, todo lo que, todo lo que la gente nos pida, para que bueno, pues obviamente sepa un poquito más de ti, y esperemos que más adelante podamos coordinar alguna otra, plática, ¿te parece? Ya soy parte de ustedes. Así es, es un hecho. Muchas gracias, te mando muchas bendiciones, muchas bendiciones a todas, las queremos mucho, y nos vamos a despedir. Hasta luego. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!